El compromiso de los países desarrollados para contaminar menos y reducir las consecuencias del cambio climático unido a otros factores ha llevado a una crisis energética debido a que muchos han apostado demasiado por las energías renovables. Los reactores nucleares que tienen una alta capacidad para generar energía y al mismo tiempo producir emisiones de carbono mínimas tienen una clara ventaja en lo que respecta a la generación sostenible de electricidad. Sin embargo hay razones muy válidas por las que esta tecnología no se ha adoptado ampliamente en todo el mundo. Más que nada porque muchas de las cuales se derivan de la dependencia del uranio y el plutonio como combustible y con esto ya se nos pone la piel de gallina. Más que nada si recordamos que el uranio aparte de ser caro y escaso también se lo utilizan en la fabricación de armas nucleares. Estos reactores también generan desechos radioactivos que deben almacenarse de manera segura y conllevan un riesgo elevado de una fusión catastrófica como ocurrió en Chernobyl en 1986 o en Fukushima en el 2011. Desde la década de 1940 los científicos han estado explorando una alternativa conocida como reactores de sales fundidas que prometen un camino mucho más seguro a seguir en lo que respecta a la energía nuclear. En lugar de uranio y plutonio estos reactores utilizan el elemento químico torio que es más abundante, más seguro, más ecológico y con el que en principio es difícil fabricar armas nucleares. Además estos reactores operarían de una manera que no presentan los mismos peligros que los reactores nucleares convencionales a base de uranio o plutonio. Pero ¿por qué si se investiga esta vía desde hace 80 años aún no se la implementa? Bueno, es una pregunta que hoy intentaremos responder. Por otro lado, hoy también hablaremos sobre cómo la búsqueda de China de nuevas tecnologías de generación de energía que los ayuden a cumplir con el objetivo de ser neutral en carbono para el 2060 los ha llevado a experimentar con novedosas tecnologías. Y hace poco escuchábamos acerca del sol chino donde la idea es replicar las reacciones de fusión nuclear que se dan en el sol para crear energía y sus experimentos ya van dando frutos. China está trabajando activamente en diversas opciones tecnológicas de generación de energía como los reactores nucleares a base de torio o este ambicioso proyecto energético conocido como sol chino. Hoy hablaremos de ambos, pero les adelanto un dato. Aunque China lleva la delantera en ambas tecnologías hay otros grandes jugadores que quieren apostar por ellas. Soy Gabriel Bulgakov y estoy muy feliz de presentarles este video en el cual conocerán de primera mano los diversos proyectos que se están desarrollando para que en un futuro no muy lejano los seres humanos podamos disponer de la energía necesaria, barata y amable con el medio ambiente. Les explicaré en qué consisten los reactores con torio, cómo se logra el proceso de creación de electricidad y qué países y proyectos llevan la delantera. Ahora vivimos una época complicada, pero el futuro es prometedor. Así que amigos, no parpadeen y compartan masivamente este video. Sin más introducción, empecemos. Para entender en qué consiste lo que llaman el sol chino es necesario entender algunos conceptos básicos que los resumiré en un lenguaje sencillo. Sepan primero que la fusión nuclear es el proceso mediante el cual dos núcleos atómicos ligeros se combinan para formar uno más pesado mientras liberan grandes cantidades de energía. Las reacciones de fusión tienen lugar en un estado de la materia llamado plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia. Si bien no es tan conocido como los sólidos, líquidos o gases, el plasma es mucho más común en nuestro universo y tiene propiedades diferentes a los anteriores. El plasma es un gas caliente formado por átomos a los que se les han quitado electrones. Constituye el interior de las estrellas, provoca la aurora boreal y alimenta los vientos solares que rebotan en el campo magnético de la Tierra. El plasma también es fundamental para aprovechar las reacciones de la fusión nuclear para producir energía. Energía abundante y bastante limpia. Para fusionarse en el sol, los núcleos atómicos deben chocar entre sí a temperaturas muy altas, superiores a los 10 millones de grados centígrados para que puedan superar su repulsión eléctrica mutua. Una vez que los núcleos superan esta repulsión, la fuerza nuclear atractiva entre ellos permite que se fusionen. Las reacciones de fusión pueden ser la base de futuros reactores de potencia de fusión. Los planes buscan que los reactores de fusión iniciales utilicen una mezcla de deuterio y tritio, que son tipos pesados de hidrógeno, con los que se podría producir una cantidad considerable de energía. Para que nos hagamos una idea, se estima que mediante la reacción de fusión, el deuterio en tan solo un litro de agua de mar, puede producir la cantidad de energía equivalente a 300 litros de gasolina, con lo que te alcanzaría para ir en coche desde Nueva York a Miami. Es una comparación vaga para que entendamos la cantidad de energía que puede producir la fusión nuclear con tan poco. En el Sol, la presión extrema producida por su inmensa gravedad crea las condiciones idóneas para que se produzca la fusión. Pero para crear las condiciones para la fusión en la Tierra, son necesarias temperaturas que superen los 100 millones de grados centígrados y una presión intensa para hacer que el deuterio y el tritio se fusionen. Además de un confinamiento suficiente para contener el plasma y mantener la reacción de fusión, el tiempo suficiente para una ganancia de potencia neta. De momento les puede sonar a ciencia ficción, pero resulta que esta ficción se está volviendo una realidad. Atentos al siguiente dato de impacto. Sepan que a finales de la década de 1960, un grupo de investigadores soviéticos desarrolló un aparato al que apodaron Tokamak, que con el pasar de los años fue adoptado, modernizado y desarrollado por otros países, puesto que se considera la configuración más prometedora de dispositivo de fusión magnética. Así, por ejemplo, el modernizado dispositivo chino HL2M Tokamak, ubicado en la ciudad de Chengdu, los científicos chinos establecieron hace poco un nuevo récord mundial al alcanzar una temperatura del plasma de 120 millones de grados centígrados durante 101 segundos, y lograron mantener una temperatura de 160 millones de grados centígrados durante 20 segundos, con lo que dieron un paso importantísimo hacia la prueba de funcionamiento de un reactor de fusión. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque encontrar nuevas formas de utilizar el plasma podría conducir no solo a una revolución energética, sino también a mejoras en la tecnología, incluidas nuevas microelectrónicas, biotecnologías, sistemas de purificación de agua, o nuevos tratamientos médicos. Una maravilla, pero por desgracia, aún falta mucho por hacer. Este experimento que tuvo lugar en mayo del 2021 es el llamado Sol Artificial de China. En su primera etapa de operación, está diseñado para producir una potencia de salida estable, necesaria para generar electricidad de 200 megavatios, aproximadamente la de una pequeña central eléctrica de carbón. Si hasta el momento, en sus experimentos, los chinos han logrado alcanzar los 120 millones de grados centígrados durante 101 segundos, el próximo objetivo sería aumentar ese tiempo de combustión a 400 segundos, y luego a 1000 segundos. Si lo logran, tendrán el mundo a sus pies. Me gustaría subrayar que a diferencia de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, que están en peligro de agotarse en unas pocas décadas, y dicho sea de paso, representan una seria amenaza para el medio ambiente, las materias primas necesarias para el Sol Artificial son casi ilimitadas en el planeta. Y si se tiene en cuenta que varias energías renovables como la eólica o la solar han mostrado tener problemas legales y de producción, como se vio este año en Europa, podemos deducir que querramos o no, la energía de fusión será pronto considerada como la fuente de energía ideal con el potencial de, entre otras cosas, ayudar al mundo a lograr la neutralidad de carbono. Si bien es cierto que de momento las condiciones cercanas a las requeridas en un reactor de fusión se logran rutinariamente solo en experimentos, también es cierto que científicos e ingenieros de más de 50 países continúan probando nuevos materiales y diseñando nuevas tecnologías para lograr la energía de fusión. Pero con los últimos logros en esta materia, China definitivamente lleva la delantera. Desde que se entendió la fusión nuclear en la década de 1930, los científicos han buscado recrearla y aprovecharla. Los altos costos hicieron que se entendiera que no es algo que en principio pueda desarrollar un solo país, de ahí que algunos hayan unido fuerzas. Se sabe que, por ejemplo, en el sur de Francia, China, la Unión Europea, la India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos están colaborando para construir el tokamak más grande del mundo. ¡Ojo a este otro dato de impacto! El ITER será el tokamak más grande del mundo. Básicamente, la energía producida a través de la fusión de átomos se absorberá en forma de calor en las paredes del recipiente. Y una planta de energía de fusión utilizará este calor para producir vapor y luego electricidad a través de turbinas y generadores. El primer plasma del ITER está programado para diciembre del 2025. Y ahora hablemos de los nuevos reactores de fusión. Un tema que les prometí. Sepan que, por ejemplo, el reactor de sal fundida, que es un tipo de reactor nuclear de fusión en el cual el combustible es una mezcla de sal fundida, se estudió por primera vez en 1950 como un medio para proporcionar energía usando una unidad compacta de alta temperatura para aviones de propulsión nuclear. Así, por ejemplo, el llamado experimento de reactor de aeronaves que se construyó en Estados Unidos demostró en 1957 la viabilidad de operar un reactor nuclear alimentado con sales fundidas a altas temperaturas. En lugar de usar barras de combustible, los reactores de sales fundidas funcionan disolviendo el torio en sal de fluoruro líquido antes de enviarlo a la cámara del reactor a temperaturas superiores a 600 grados centígrados. Cuando se bombardea con neutrones de alta energía, los átomos de torio se transforman en uranio-233, un isótopo del uranio que luego puede dividirse, liberando energía e incluso más neutrones a través de un proceso llamado fisión nuclear. Esto inicia una reacción en cadena liberando calor en la mezcla de salitorio, que luego se envía a través de una segunda cámara donde se extrae el exceso de energía y se transforma en electricidad. Los reactores del tipo de sal fundida prometen lograr bajos costos de generación de energía eléctrica. Tienen ventajas únicas en seguridad, economía, desarrollo sostenible del combustible nuclear y sigue la línea de no proliferación de armas nucleares, con lo que la investigación del reactor de sal fundida ha desencadenado un nuevo auge en este siglo. Estos reactores se consideran más seguros que los reactores tradicionales porque la sal fundida se enfría y solidifica rápidamente cuando se expone al aire aislando al torio. El torio es un metal plateado débilmente radioactivo que se encuentra naturalmente en las rocas y actualmente tiene poco uso industrial. Es un producto de desecho de la creciente industria minera de tierras raras en China y por lo tanto es una alternativa atractiva. De tener éxito con esto China podría incrementar su independencia energética empezando en lo que respecta a la energía nuclear ya que de momento sus reactores nucleares convencionales dependen de los principales países exportadores de uranio. El nuevo reactor a base de torio construido cerca de un desierto en el norte de China es un prototipo experimental diseñado para tener una potencia de sólo 2 megavatios una cantidad que sólo ofrece energía para unas 2.000 personas pero no es poco si recordamos que todo está en fase experimental. La buena noticia para los chinos es que en su país ya han puesto la primera piedra para producir energía con torio. Les explico cuál es el plan de China. El plan de China es desarrollar una serie de pequeños reactores de sales fundidas que produzcan cada uno unos 100 megavatios de energía suficiente para crear la electricidad necesaria para 100.000 personas. con esto China podría convertirse en un futuro quizás no muy lejano en exportador de tecnología de reactores. Tengan en cuenta que las plantas de sal fundida no usan agua para enfriar como las plantas de energía nuclear tradicionales y por lo tanto se pueden construir en áreas desérticas. Según los informes las primeras plantas comerciales que utilizan la nueva tecnología están previstas para entrar en funcionamiento en el 2030 en China. El avance de China con el torio como combustible nuclear ha reactivado un programa de investigación que desafortunadamente Estados Unidos detuvo en la década de 1960 al considerarlo en ese tiempo como un proyecto poco viable. Los reactores de sales fundidas también son potencialmente más baratos porque no necesitan ser presurizados para evitar que el agua refrigerante se convierta en vapor. Los principales subproductos de una reacción nuclear de torio son el uranio 233 que puede reciclarse en otras reacciones. Se sabe que China aparte de construir algunas decenas de estos reactores dentro del país planea construir hasta 30 de estos reactores en países involucrados en el proyecto de la nueva ruta de la seda que recuerdo es una red comercial entre Asia África y Europa que involucra a más de 70 países y es considerado por muchos como el proyecto chino que podría cambiar el orden mundial. Los reactores de pequeña escala tienen ventajas significativas en términos de eficiencia flexibilidad y economía de tal forma que pueden desempeñar un papel clave en la transición futura a la energía limpia. Se espera que los reactores de pequeña escala a base de torios se desplieguen ampliamente en los próximos años pero como decía China no es la única. Francia país con una importante tradición en el campo de la energía nuclear ya se ha puesto como meta comercializar pequeños reactores buscando competir con China en este campo. No olviden que la fusión nuclear concepto que permite el desarrollo del sol chino no emite dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero a la atmósfera por lo que junto con la fusión nuclear concepto que permite el desarrollo de reactores nucleares a base de torio podría desempeñar un importante papel en la lucha contra el cambio climático al ser una fuente de energía baja en carbono. A día de hoy los dos proyectos que les he mencionado en este vídeo donde China lleva la delantera al resto del mundo no podrán paliar la actual crisis energética porque sus resultados se verán a mediano y largo plazo pero nos espera un futuro prometedor. ¿Saben que algo similar podría llegar a los automóviles? Pues si Rusia o Estados Unidos tienen submarinos nucleares nosotros también podremos tener nuestros coches nucleares pero de eso si les interesa hablaremos en un próximo vídeo de momento hagan el bien sin mirar a quien un abrazo nuclear a todos hasta la próxima más. ¡Gracias!